Buenas noches y bienvenidos al final de temporada de Para Contarlo, aunque un poco triste porque nos despedimos por un ratito, hoy venimos con el corazón rebosado de agradecimiento, pues cuando empezamos este proyecto jamás imaginamos que ustedes nos irían a coger de la forma en que lo han hecho. Hoy llegamos al último episodio de esta etapa, pero pónganse cómodos porque nos vamos con un palo por los 411 y las bases llenas. Mi gente en la República Dominicana, ¡cállate! La República Dominicana, mi tierra, ¡guau! La tierra que me vio nacer, ¡muchas gracias! ¿Cómo te dicen a ti? Mi papi, David, Pecosá. Sabes que la gente le dice a uno, mi papi, David, David, pero veo que lo pagan a mí últimamente, después que me metieron en el Salón de la Fama, me llaman el 34. El 34, ¿te gusta? Y yo, y yo, y yo, esta Jocosidale, empezó a un amigo mío, pero yo le pregunté de que me llamó el 34, ve acá, mi papi, David, David, pues cosas, ahora el 34 me dice él, papá, es que tú eres el último que jugó en Botton, con ese número. La leyenda. Hace exactamente un año en que David Américo Ortiz Arias se hizo eterno en el Salón de la Fama de Cooperstown, y en que los Medias Rojas de Boston, el equipo con el que jugó 14 temporadas, colgó su número en la pared del Fenway Park para que el 34 no fuera utilizado jamás. Pero hace más de cuatro décadas en que su padre advirtió del talento innato de su hijo, cuando a los siete años le regaló un bate y le puso un guante que ni siquiera le servía, convencido de que el Big Papi estaba destinado a la gloria. David, antes de irnos a Boston y a todo lo que pasó y a toda la gloria que tú tienes, yo quisiera que nos fuéramos a tus inicios, a tus raíces, que poco se habla de eso. Tú naciste en Cristo Rey, en la Agustinita, en medio de un periodo muy convulso para este país, en medio de los 12 años de Balaguer, en el 75, y según pude leer, rodaste de barrio en barrio en este país, y te criaste en Jaina, pero estuviste en casi todos los barrios de la capital. ¿Cómo fue tu infancia? Junto a tus hermanos, tu mamá, mamá de casa, tu papá, buscándosela en las calles. Yo tuve una infancia bien, gracias a después de Dios, mi mamá y mi papá. No es que lo tuve todo, porque tú sabes que para esos tiempos aquí existían tres niveles de familia, la rica, la clase media y la pobre. Nosotros pertenecíamos a la de abajo, pero humildemente, mi papá y mi mamá eran dos hociadores que nos educaron. Yo como niño siempre asistía a los mejores colegios del entorno, mi papá y mi mamá se sacrificaban y siempre ponían al frente la educación. Mi papá y mi mamá, ellos preferían pagarme un buen colegio a tener que comprarme ropa. Esa básicamente fue mi crianza, una crianza viniendo de unos padres que de verdad me dieron mucho cariño. Yo creo que por eso que yo soy como soy, porque tú sabes que eso es algo que nunca se... Eso se te queda. Eso no es algo que entra y sale. Yo a mis hijos trato de aplicar lo que en realidad yo aprendí en mi casa, porque es esa es la importancia del ser humano en sí. Te puede haber faltado lo material, pero nunca el amor de tus padres ni la formación académica que te dieron. Eso viejo mío, hacía mucho hincapié en eso, en la educación. Y un factor que yo lo denomino positivo y bueno, era que aunque uno se criara en barrio, ellos tenían un control absoluto de la gente que estaba en los alrededores de uno. Que los barrios de antes no son como los barrios de hoy en día. Antes en los barrios la gente se cuidaba una con otra. Antes en los barrios había un respeto. Las cosas ahora están un poco fuera de control, pero antes criar a un muchacho no era tan complejo como hoy en día. Hay muchos jóvenes que alegan que, bueno, ellos hacen lo que pueden porque el barrio los arropa en este momento. ¿Qué dirías tú? Yo a esos jóvenes no los culpo, porque hay muchos de ellos que quisieran hacerlo bien. Es difícil, es difícil. Tú sabes que vivimos en un país que lamentablemente las oportunidades son muy escasas. Y salir de un barrio hoy en día con la presión social y con todas las cosas malas que están pasando en los barrios, eso es un challenge. El joven en sí del barrio tiene que saber cuál es su norte, cuáles son sus limitaciones, qué lo pone en peligro y de qué se debe mantener alejado. Y tú te preparas, tú estudias. Porque hoy en día yo he notado que le han metido un tabú a la juventud de que tú puedes sobrevivir sin tener que estudiar. Y le voy a recomendar algo a esa juventud. Sáquense ese tabú de la cabeza. Yo le voy a explicar algo basado en mi experiencia de vida. Yo fui un jugador de béisbol, me destaque por eso, por las habilidades que Dios me dio. Pero hoy en día yo vivo de mi educación, de lo que mi papá y mi mamá me enseñaron. ¿Me entienden? La educación te abre muchas puertas. Y lo que yo veo hoy en día es que mucha de esta gente de las redes, los que están supuestos a mandar ese mensaje de que estudien, de que se preparen, porque lo han logrado de una manera u otra en ese ámbito, entienden que eso es lo correcto. ¿Y son una excepción, tal vez? Eso. ¿No hay todo el mundo que puede? Efectivamente. Es una excepción, un número muy pequeño. Pero que al final, a la larga, se le descubre que no se educaron. Claro. Por más que triunfen, por más lejos que lleguen, en algún momento tú notas eso, ese déficit, ¿me entiendes? David, tú amabas el básquet, lo has dicho muchísimas veces, querías ser como Michael Jordan, como muchos muchachos de esa época. ¿Por qué te desvías o te encarrilas por el béisbol? ¿Y quién descubre ese talento tuyo? Yo lo que pasa era que era muy inquieto con los deportes. Y fue bueno, porque cuando tú eres muy inquieto por los deportes, tu mente está totalmente, ¿me entiendes? Dirigida a eso. Y viviendo en barrios, tú sabes que en los barrios desde todos los tiempos siempre ha existido que los vicios, que el mal genio de mucha gente, que esto, que lo otro. A mí eso nunca me llamó la atención. A mí lo que me llamó la atención fue los deportes. ¿Eso te salvó? Eso, obviamente, porque yo tuve muchas amistades que se fueron por otro camino. Pero yo era muy inquieto con los deportes, yo era muy sano. Y vuelvo y te repito, en mi casa, mi papá y mi mamá eran muy directos y muy rectos. ¿Quién se da cuenta que tú tienes un talento? Mi papá. Y te lleva a la liga. ¿Cómo sucede? Mi papá trabajaba mucho y mi papá, los únicos días que él, en realidad, podía compartir con uno en la casa el día entero eran los domingos. Pero en los barrios, los viejos de uno nunca le gustaba que uno estuviera en la calle porque se armaban unos juideros y cualquier cosa, tú sabes, algo peligroso podía presentarse. Pero papi, los domingos, cuando estaba ella en casa, me permitía que yo me jugara en el frente de la casa con los amiguitos béisbol, que de hecho, yo me acuerdo, yo tenía como algunos seis o siete años, estaba jugando pelota en la calle, pero yo agarraba el bate, yo lo agarraba en esta forma, cruzado, y el que me corrigió eso fue mi papá. Yo estaba jugando, entonces yo hice un swing, y cuando tú bateas con el bate cruzado así, tú no extiendes, porque esta mano no te la permite, porque está en la posición incorrecta. Entonces cuando yo hice swing, con el bate, como que me di en el estómago, y papi ahí me corrigió, me dijo, no mijo, ven, mira, el bate se agarra así, yo tenía como siete años cuando eso, y cuando yo empecé a agarrar ese bate bien, tú supiste, ¿verdad? Yo empecé a darle esa bola, que papi se impresionó. Entonces papi, inteligentemente, lo que empezó a hacer fue a comprarme juguetes que se relacionen con el béisbol, porque él entendía que yo tenía esa habilidad. Oye, a los siete años. Pero nunca te sentiste presionado por tu papá, de que tenías que ser presionado. No, 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 para nada, para nada. A un punto, cuando ya yo tengo la edad de 13, 14 años, que ya él sabía que yo tenía la habilidad de jugar el béisbol, yo no lo tomaba tan en serio. Yo en realidad lo tomaba como un deporte cualquiera, porque lo que tú no sabes, tú no lo sabes. Y yo salía para el play, pero desde que vi una cancha de béisbol me instalaba ahí. Y ahí venía papi, no es para el play que tú vas, porque tú tienes el talento, ese God giving talent, como dicen los gringos. Me fui acostumbrando, me fui adaptando, hasta que le cogí cariño a la pelota cuando tenía justamente 15 años de edad. Me encariñé de una manera con la pelota que ahora yo veo a los hijos míos, y tú sabes que yo tengo uno de 18 y uno de 15, dos varones, que juegan pelotas. De Angelo. De Angelo y David. De Angelo estamos avanzados como el mayor. Y ya los equipos me han llamado y cosas para hablarme de él. Y cuando yo lo veo, es como un flashback de lo que yo hacía, tú sabes. Como un recordatorio de cuando yo tenía esa edad o cuando era más jovencito, porque lo veo que tiene una dedicación. La dedicación que de verdad necesito un atleta de alto rendimiento y que está pensando saltar a lo profesional. Eso te iba a preguntar. Uno que te ve tan relajado como persona, que eres como en la chercha, donde quiera que llegue, todo el mundo te quiere. Cuando tú jugabas pelota de manera profesional, ¿qué tanta seriedad te exige el juego? ¿Qué tanta disciplina te exige el juego para llegar a donde tú llegaste? Bueno, disciplina en sí, preparación física, eso es a otro nivel. Si tú juegas al nivel profesional, tú tienes que meterle el 100. Tienes que dedicarte totalmente a eso si tú quieres triunfar en ese ámbito. La pelota, el año tiene 12 meses, tú le dedicas 11 y medio a la pelota. Y sacrificas muchísimas cosas. Muchas cosas, muchas cosas. Tú no tienes control de sí mismo mientras tú te dedicas a eso, porque tú tienes que estar innovando todo el tiempo, trabajando, porque cuando tú te cuidas, viene otro y tú sabes. A David Arias, como se le conocía en aquel entonces, el puesto en la liga profesional le llegó muy temprano, tanto en casa como en los Estados Unidos. En marzo de 1992, el ingeniero Cristian Lugo, Bambi, lo firmó con los leones del escogido. Y ocho meses más tarde, el pitcher Ramón de los Santos, pintacora, reclutó al muchacho de 16 años para los marineros de Seattle, donde jugó en los Wisconsin Timber Rattles, un equipo clase A de esa organización. No fue hasta 1996 cuando lo cambiaron a los mellizos de Minnesota, ascendiendo a las grandes ligas y de paso, informándoles que prefería ser llamado David Ortiz. Y así tan jovencito, te dicen, te firman y tienes que irte a Estados Unidos. ¿Cómo fue ese choque cultural entre Estados Unidos, una persona que nunca había viajado a ese país y tenía que ir a trabajar? Yo muchas veces, cuando pienso en cómo mi papá y mi mamá me formaron, me educaron y me decían las cosas que yo tenía que hacer, ahora que yo soy un adulto, que soy un hombre, ya que tengo mis hijos y cosas, yo muchas veces, digo, pero ellos estaban como que tan claros en lo que ellos entendían que yo iba a hacer, que muchas veces yo hasta me confundo, porque todo lo que ellos hicieron conmigo fue on point. ¿Preparándote? Claro, porque mi papá a los 13 años me dijo para el instituto de estudiar inglés. Yo estudié en el Washington, por ahí por la independencia. Yo tenía como 13 años. Mi papá sin poder me pagar el instituto, se sacrificó y me lo pagó para que yo estudiara inglés. Pues cuando vamos a Estados Unidos, del grupo mío que se fue, yo era el único que hablaba un poco de inglés. Y mira de qué yo vivo hoy en día, del idioma. Yo trabajo en Fox, en la televisión, y trabajo con muchísimas compañías americanas. Y eres marca, digo, eres la firma de... Sí, de muchísimas compañías, tú sabes. Yo trabajo con Mastercard, yo trabajo con Dunkin' Donuts, yo trabajo con un sinnúmero de compañías, pero es por el simplemente hecho de que domino en inglés. ¿Nunca te sentiste menospreciado en otro país, en un país ajeno, por tus raíces? ¿No recuerdas ninguna anécdota que todavía a esta altura te haga sentir mal? Si tú supieras que cuando yo fui a jugar a clase A, el manager, cuando llegamos, eso fue en Wisconsin, él jala a los latinos y a los negritos, los afroamericanos. Digo, somos todos afroamericanos, pero los americanos, los morenos y a nosotros. Y nos dice, tengan cuenta, por aquí, que es medio complicado para la gente de piel oscura. Nosotros somos muchachos, yo lo que tenía eran como 18 años. A mí se me hizo como que un poco difícil como que entender eso. ¿Cómo sí? Porque yo nunca he vivido ninguna experiencia de racismo, ni mucho menos. Pero él nos alertó. Nunca viví una experiencia, y al contrario, fue donde conocí a la mamá de mis hijos, su familia era super nice conmigo, tuvo una buena temporada ahí, nunca escuché de ninguno de mis compañeros tampoco viviendo ningún evento ahí, pero nos dieron esa alerta. Y cuando te dicen, oye, no te vayas por ahí, que tú sabes que por ahí se puede armar un problema, tú le prestas atención. Antes de convertirse en el Big Papi, o el bateador designado más prolífico de todos los tiempos, aunque se fue para la calle 18 veces en 2001, a pesar de perderse dos meses por una lesión en la muñeca, para luego lograr 20 home runs y alcanzar un poder de bateo de 500 en el año 2002, los mellizos de Minnesota lo dejaron en libertad, una decisión que sigue siendo un tema engorroso para el gerente Terry Ryan. David, enero del 2002, fallece tu madre, Ángela, que fue tu pilar, tu norte, siempre estuvo presente, siempre lo has dicho. Todo el tiempo. Lo recuerdas en cada oportunidad que tienes. Fallece ella y tú estás en medio de muchos altibajos por tus lesiones en la muñeca, estás jugando con los mellizos, ellos no sabían qué iban a hacer contigo, si te iban a contratar, sino te dejan de agente libre. ¿Qué sucede el día que te enteras que tu madre falleció? Yo estaba con mi madre, yo estaba aquí en el país, fue un día muy oscuro para mí porque yo era muy apegado a mi mamá, ¿me entiendes? Y mami era, mami siempre fue como quien dice, la que corría el show, básicamente. Yo tengo la personalidad de mi mamá, yo siempre le digo a papi, le digo, siempre cuando quiero moletarlo o ponerlo rápido, yo siempre le hablo de eso, tú sabes, porque mi mamá era el centro de la atracción y una persona muy alegre, una persona muy cariñosa, tú sabes, era la más chiquita de todas sus hermanas. Eso fue muy impactante, la muerte de mi mamá en la familia de nosotros. Cada vez que daba un honrón, miraba hacia el cielo, solamente dedicándole todo a mi mamá, porque mami lo era todo para mí. Te amo, mami, donde quiera que Dios te tenga. Se te vino al mundo abajo, bajó tu rendimiento también en la pelota. Si tú supieras que a mí me cambió la vida para bien, ¿cómo te lo digo, que no se distorsione? Se dio, se dio. Yo quería siempre a mi mamá hacerla tan orgullosa que cuando ella fallece, yo como que, como que yo tengo que hacer más orgulloso porque ya yo sé que mami va a estar conmigo en tolora, ¿me entiendes? Y eso, chache, empecé a prenderle candela esa liga de una vez. Yo estoy conectado, mi paquete está activado. Prende tu data y anda conectado en tololao. Vuelve, recarga y gana con Altiz. La promo que te premia con 10 mil pesos en bonos de compra. Participas con cada 150 pesos que recargues en tu prepago o pospago Flex. Anda en la calle todo el tiempo activado. Y prepárate a ganar bonos de compra de 10 mil pesos con Altiz. Altiz, la red global de los dominicanos. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real, que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Dicen que la vida se mueve rápido. Podemos pasar de un paso a toda una carrera sin parar. De abrazos conocidos a unos desconocidos. Aún no planificado y sin darnos cuenta, volvemos a un paso. La vida no para y tampoco tú deberías. Por eso, en Amadita innovamos para que tengas más tiempo para disfrutar tu vida. ¡Suscríbete al canal! Yo tengo que ser más orgulloso porque ya yo sé que más me va a estar conmigo en todo lo largo. ¿Me entiendes? Y eso, chache. Empecé a prenderle candela a esa liga de una vez. Porque ahí viene Minnesota, me deja libre. Yo estoy, como dijiste tú anteriormente, Camila, yo estaba incierto, mi futuro era incierto. Acababa de tener mi segunda hija. Pero con todo el cariño y toda la dedicación y todo el deseo de echar para adelante, nunca me afligí. Y yo creo que esa gana de yo hacer mi mamá orgullosa, tú sabes, y eso fue como un compromiso. Un empuje para mí. Un empuje para mí. ¿Qué pasa cuando te dejan libre y tú piensas que ya tu carrera se acabó ahí? Y llega Pedro Martínez. ¿Qué hace Pedro Martínez por ti? Mi compadre Pedro, 45. No, 45. Tengo que darle la gracia porque él ha sido para mí un hermano, un consejero, un abogado, hasta Plomero ha sido mi compadre para mí. Yo me encontré con Pedro en un retarán que estaba en el malecón, el Vesubio. ¿Recuerda? Yo no estaba nacida Camila para eso. Mira, yo me encontré con mi compadre ahí, me pregunta que cómo está la cosa, digo, bueno, justamente hoy Minnesota me dejó libre. ¿Qué? Se equivocaron. Agarró el teléfono y de una vez llamó para Boston. Un par de días después la gerencia de Boston vino a chequearme y terminé filmando con Boston. Suena fácil, pero no lo fue. Luego de la temporada de 2002, Theo Epstein, gerente de los Medias Rojas, tenía una lista de nueve candidatos para la primera base y bateador designado, además de que buscaba recortar 10 millones de dólares de la nómina. Lo que logró Pedro fue casi un milagro cuando consiguió que el jugador desempleado que nadie quería tuviera un puesto en el roster con un contrato de un año y 1.25 millones de dólares. ¿Qué significó para ti tu paso por esa franquicia y para ellos? Fue algo que fue como la combinación perfecta. A los primeros, como no me conocían, las cosas empezaron un poquito rough, tú sabes. Y que había más. No, había más talento. Había más talento convirtiendo contigo en el mismo equipo. Habían seis jugadores que jugaban en la posición mía. Seis. Y eran básicamente tres posiciones. Tercera, primera y designado. Habían tres que podían jugar tercera y habíamos cuatro que podíamos jugar primera. Ya tú sabes. Y entonces rotaban, pero habían como tres de ellos que ganaban más dinero que yo. Claro. A la vez. O sea que en el béisbol se usa que el que más le pagan es el que va supuestamente a jugar. Al menos que pase algo como lo que pasó con el 34. En esa trayectoria compadre Pedro que siempre se lo agradezco es una persona que yo le timo mucho. Le tengo mucho aprecio, mucho respeto, mucho cariño. Es un ser humano excepcional. él se involucró en eso. Tuvo su momento con la gerencia para que me dieran la oportunidad. ¿Y tú te acuerdas cuando Pedro pichaba la ofensiva se caía porque el piche del otro lado venía y como decimos aquí la aplicaba? Era una competencia muy rigida, pero Pedro siempre al nivel más alto, tú sabes. Pedro se defendió siempre. No, ese es tiempo jugó un rol muy bonito para mí mientras jugamos juntos. ¿Y todavía? No, ese muchacho, ese es el papá de nosotros como quien dice. Ponme a jugar y te demostraré lo que puedo hacer. Con esas palabras y a puro tablazo, David se ganó el puesto de bateador titular y en Boston no solo lo bautizaron como Big Papi, sino que se convirtió en una leyenda en la ciudad que ya no podría vivir sin él. Los Medias Rojas dejaron de ser un equipo y se convirtieron en familia. Allí pasaría el resto de su vida profesional y jugaría 14 temporadas siendo una pieza clave para ganar la serie mundial tres veces. En 2004, con la que rompieron la maldición del bambino, en 2007 y 2013, cuando fue elegido jugador más valioso. Yo recuerdo esa serie del 2004, cuando después de 86 años. gracias a ti y al equipo, pero gracias a ti sobre todo, ganan esa serie mundial. Y la tripleta que se formó con Manny, tú y Pedro Martínez. Eso fue algo increíble, eso fue una experiencia vivida muy emotiva, porque Pedro y Manny y un servidor, nosotros como que le poníamos el poquito de sal que le faltaba a la carne. Teníamos un equipo muy bueno. nosotros llevamos a Boston esa chulería que tenemos los latinos que no existía en Boston, eso no existía. Tú sabes que Boston era una ciudad que a lo mejor tenían un par de latinos, pero siempre eran jugadores como diríamos blancos o jugadores americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros llegamos a esta trilogía, primero llega Pedro, después llega Manny, después llego yo. yo soy básicamente el que llega y a Pedro y a Manny lo unen, porque uno era pitcher, el otro era jugador de posición, cada cual tenía su rutina diferente, cada cual era una superestrella, cada cual tenía su manera de hacer sus cosas y cada cual tenía su rutina, no era que eran enemigos ni nada de eso. Pero no se complementaban. No, yo fui como quien dice el lacito que lo juntó a los dos y entonces ya nosotros tres ya tú sabes y aprendí mucho de ellos, mucho, mucho, mucho. Yo cuando llegué a Boston mi mentalidad fue yo voy a ver por qué Pedro era una superestrella y por qué Manny era una superestrella, porque ellos tenían formas de accionar diferentes, pero al final era con la misma mentalidad. Y al final tú no crees que lo mejor que te pudo haber pasado era que te dejaran de agente libre y tú llegara a Boston? Real. Aunque en ese momento tú no lo vienes. Sin lugar a duda. No, porque Minnesota era básicamente lo único que yo conocía. Cuando Minnesota me deja libre yo me sentí un poco afligido, no te voy a mentir, porque eso era todo lo que yo sabía. Pero sin lugar a dudas, tú sabes, llegar a Boston eso fue mágico para mí. Aunque permaneció 14 temporadas en Boston, David siempre jugaba como si fuera su último turno al bate. Con los medias rojas pegó 483 honrones y tuvo .956 en el porcentaje de envasarse más poder de bateo. Yo tuve en Boston un solo año difícil que fue el 2009 y eso se lo debo a que yo tuve una lesión muy grave en el 2008 en el tendón aquí. He's going to need help just to get off the field here. This is a grave concern at the moment. Bateador zurdo izquierdo. Esta es la mano, esta es el driver y esta es la mano que tú con la que tú terminas. Duré tres meses fuera en el 2008 y yo tenía 23 honrones, tenía un sin número de albiay, de carrera empujada. Yo estaba teniendo una temporada que yo iba a meter 50 honrones ese año si no me latimaba. Entonces surgió esta lesión y el equipo básicamente en la temporada en las vacaciones no quería que yo hiciera un swing. Ellos me mandaron, me pararon para que yo hiciera swing el año siguiente cuando yo regresaba a entrenamiento. Eso me afectó mucho porque yo nunca paraba. Yo le metía a eso como yo siempre tuve esa ambición cuando yo jugaba. Yo siempre quería ser mejor. Yo era un competidor increíble, tremor. Hay que tener eso de ser competitivo, de ser hasta egoísta. Yo sí, yo era, como dicen los gringos, yo era griri cuando se trataba de mejorar. No era que yo me la daba en que yo era así de bueno, sino que yo quería ser la competencia, me lo exigía y yo quería siempre dar a lo mejor de mí. Pues cuando llego allá el año siguiente que empiezo a hacer swing al paso y cosas que me dan la luz verde, era algo como extraño porque te estoy hablando que duré como seis meses sin hacer swing y era como que empezar de nuevo. ¿Te atrofió la más? Sí, no, yo la mecánica mía me cambió, pasaron muchas cosas e incluso yo duré los primeros dos meses en la temporada sin Don Juan Ron. Fue algo extremadamente extraño. ¿Y pensaste en algún momento que no ibas a poder rendir igual que antes? Ese no era, yo sabía que el problema mío era mecánico, yo sabía que el problema mío tenía, que se relacionaba con la lesión que tuve el año anterior. Lo que pasa era que yo yo estaba rankeado feo y la gente siempre esperaba mucho de ti el máximo lo que tú le enseñaste. Entonces ahí surge en la crítica ah, ya él se terminó, ya él esto, ya él aquello y tú tienes que lidiar con todo eso y a la vez tratar de mejorar y es algo que muchos jugadores nunca se recuperan de eso. Yo, gracias a Dios me mantuve con fe, tú sabes, trabajando fuerte y yo toqué fondo, yo toqué fondo. ¿Te deprimiste en algún momento? No, tú sabes que uno se pone que uno, imagínate, tú pasas de ser uno de los mejores en el juego a ni siquiera ser mediocre, ¿entiendes? Ya el equipo empieza a dudar de ti, el manager con la presión porque en Boston hay una presión, sí, ahí la presión es fuerte. Aunque te quieras muchísimo. No, yo te voy a decir la verdad, a mí no me atacaban los fanáticos, los fanáticos siempre me apoyaron, por eso que yo, esa fanática de Boston yo la amo hasta el final porque yo nunca escuché a un boo, siempre tenían la esperanza conmigo, la prensa sí me dio durísimo, por eso es el trabajo de la prensa, tú sabes, especialmente si ya tú eres un pelotero ranqueado y no ven ninguna clase de resultado en ti, dos meses la temporada y eso era cavando un hoyo que yo no sabía cuándo iba a llegar al fondo, tú me entiendes. Estas manos merecen un aplauso, cuidan, aman y protegen, salen a trabajar, van de paseo, hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banca Reservas, el banco de todos los dominicanos. Yo estoy conectado mi paquete está activado esta data que yo tengo es lo que me tiene burlado lo consumo y lo consumo y yo sigo conectado esto te lo trajo el tipo que la prenda en todos los lados esto es para toda la gente mía para conectarse todos los días con la doña con el primo la vecina y con la tía es el mejor plan tenemos la data prendida con 30 días de internet más 200 minutos gratis al activar y descargar Altiz la red global de los dominicanos tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana despachar la mercancía en 24 horas estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región es un propósito donde ganamos todos pero sobre todo ganamos como país despacho en 24 horas juntos a tiempo dirección general de aduanas yo no sabía cuando iba a llegar al fondo tú me entiendes y si en algún momento llegó al fondo solo fue para coger impulso Big Papi completó su carrera profesional con 541 cuadrangulares de por vida además de 1.768 carreras producidas en los 2.408 partidos oficiales que disputó en grandes ligas te retiras en 2016 tomar esa decisión y ese proceso de saber que ya te tienes que retirar por edad por lesiones porque el rendimiento no es el mismo pero te fuiste por todo lo alto ¿cómo fue ese trayecto para ti? yo en realidad anuncié mi retiro en el 2015 porque ya yo venía cargando con unas lesiones y unas cosas que eran un poco extremas ya yo sentía como que el tanque se me estaba vaciando ya pero para la última temporada me preparé bien me preparé bien 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 oye tú no te imaginas yo yo entrené tan fuerte por esa temporada que yo a cada rato ya tú sabes cuando tú te pasas de entrenamiento lo vomite y el ruidero y el cuerpo que se te pone loco pero me preparé bien porque yo tenía un compromiso con la fanaticada no solamente de Boston del mundo entero mi república dominicana la gente aquí en este país los juegos de uno eran un toque de queda tú sabes que nosotros y los Yankees siempre estaban en 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 y los juegos de nosotros los televisaban entonces ya eso era un compromiso que que yo entendía que uno tenía con su fanaticada y tú sabes ponerte el país en alto porque esa fue la meta siempre mía mi mentalidad poner mi gente en alto porque a nosotros siempre nos quieren estar señalando tú sabes cerrándonos puertas tú no te imaginas tú no te imaginas la gente en Boston que viene donde a mí me dice wow tú sabes después de la era de ustedes especialmente tú que duraste más que todo el mundo aquí tú no te imaginas el cambio que que ha dado la sociedad con nosotros los hispanos los inmigrantes los dominicanos desde que uno dice que uno es de la tierra tuya la gente se pone loca y un momento clave David yo creo que para esa ciudad entera ya sin mirar equipo sin mirar colores sin mirar banderas fue cuando el atentado del maratón de Boston salió en Netflix incluso hay cosas que uno hace en la vida que uno no sabe el impacto que tiene hasta que uno no ve el resultado me entiendes por ejemplo cuando yo jugaba y todavía ahora lo hago porque tú sabes que yo todavía trabajo con los Red Sox yo tengo un contrato de por vida con los Red Sox y yo iba y visitaba muchos hospitales especialmente los niños tú sabes que yo tengo un amor y un aprecio por los niños únicos y yo iba y visitaba muchos niños y todavía lo hago incluso estaba yo estaba en Boston recientemente y estaba en el Mass General visitando niños y cosas a mí me encanta hacer eso porque uno nunca sabe el impacto que eso tiene en la gente tú sabes que yo viví unos momentos muy difíciles en mi vida con un atentado que me pasó hace unos cuantos años yo no esperaba la hora que vinieran a visitarme al hospital yo duré dos meses en el hospital y yo no esperaba la hora que vinieran a visitarme porque eso es lo que me daba alegría me motivaba a mejorar a querer seguir viviendo a querer seguir un ritmo de vida tú sabes el que viene a visitarte que te da esa motivación y siempre es mejor uno se siente mejor dando que recibiendo totalmente por eso abriste tú tu fundación la fundación que abres en 2015 ¿por qué eliges esa causa de niños? ¿y cuánta gente has impactado en todo este trayecto que tiene esa fundación? mira lo de la fundación surgió así como que de repente a mí me gustan tú sabes las obras sociales un amigo mío llamado Leo Corporán un día se apareció en casa y me dijo yo quiero que tú me des 5 minutos te quiero llevar a un lugar y me llevó a Sedimá había una sala completamente vacía pero habían dos niños que lo habían operado pero no había estaban muy escasos de recursos para por lo menos cubrir lo que se llama la posoperación se da la casualidad que uno de esos niños era tenía la edad tenía 4 años yo me acuerdo y era justamente la edad que tenía el baroncito mío más grande de Ángel y eso yo salí de ahí llorando porque eso como que me chocó me fue muy chocante ahí yo empecé a pensar yo dije eso tiene que ser difícil tú tener un hijo enfermo y no tener los recursos tú sabes pues eso me motivó a mí yo me fui para Boston ese año y empecé a hacer un sin número yo no tenía la fundación organizada en sí pero fui con la mentalidad de recauda fondo para ayudar ese hospital muchachi yo hice tantas cosas ese año y me acuerdo que yo creo que yo traje un cheque como de 250 mil dólares o algo así pero el team mío me dijo espérate vámoselo bien si lo vamos a hacer vámoselo bien vamos a empezar una fundación que esté registrada tanto allá como aquí fue excelente idea porque los fondos que yo recaudo los recaudo allá pero tú sabes que eso tiene su forma de hacerlo de manera que todo esté bien con el IRS para hacerte una historia más corta ya nosotros más de 10 mil niños se han beneficiado de esa fundación y hemos hecho más de como casi 1500 operaciones que son muy caras sí sí válvulas todo lo que tenga que ver con el corazón de los niños sin embargo David uno ve más el fronteo tuyo en redes que eso las cosas caritativas que haces porque crees que que tienes la necesidad todavía de demostrarnos algo es la vida de hoy en día tú sabes yo no yo no me creo más que nadie ni le he hecho vaina a nadie porque yo no yo en realidad no soy así yo soy natural lo que tú ves eso es lo que tú recibes yo soy una persona divertida yo soy una persona que la gente me quiere mucho el que me conoce a mí sabe que yo soy un tipo sencillo o sea sencillo en el sentido de que yo no mido fuerza con nadie yo no ando tú sabes de que yo tengo mi flow yo soy como yo soy pero es que a mí me gusta ser así yo eso lo adquirí de mi mamá que yo soy así tú me entiendes yo no esta es mi naturaleza yo no es que a mí me gusta vestir bien a mí me gustan las cosas buenas a mí me gusta tú sabes sello y hay gente que tiene problemas con eso tú me entiendes pero yo soy yo hoy pero yo me maté para ser yo hoy a mí nadie me regaló nada a mí nadie a mí nadie me puso nada y yo tuve que salir a buscarme lo mío yo y para ayudar a mi familia con los hijos tuyos que nacieron en cuna de oro prácticamente no te preocupa que ellos no sepan apreciar lo que tienen porque tal vez tú se lo has podido dar y no fue lo que pasó contigo y con tu crianza y tú sabes lo que vale cada cosa que tú tienes ahora los hijos míos tienen la misma personalidad mía los cuatro la misma tú te sientas con los cuatro y te darás cuenta que tienen al David o el Tim metido entre él y hija cuando te hablo de los hijos míos y lo digo con mucho orgullo los hijos míos saben apreciar porque yo no es que todo se lo pongo ahí mi casa hay que estudiar mi casa hay que prepararse los hijos míos no tienen que rendirme cuenta ya son adultos pero yo todos los días lo trato como que ninguno vive conmigo ya la más grande vive con su marido la la del medio vive en Boston que estudia en la universidad de Angelo vive con su mamá pero básicamente no para ahí porque él vive viajando porque él juega en un travel team me entiende y da visitos por igual así que yo trato siempre de mantenerme al tanto de las cosas pero yo soy muy exigente yo he vivido en las dos aguas y las dos aguas si tú no tienes un balance si te pones mucho para un lado y no para el otro eso puede ser caótico tú me entiendes y yo no vivo así yo he logrado muchas cosas bonitas en mi vida yo he alcanzado muchas cosas y sigo logrando cosas y sigo explorando sigo yo no me estanco yo soy una persona que yo ahora trabajo más que cuando yo jugaba pero no es que yo soy un joseador yo y yo le enseño a los hijos míos que el joseo del ser humano tiene que mantenerse intacto activo me entiendes cuando tú eres muy conformista cuando tú ya entiendes que lo lograste todo y que nada en la vida tiene un valor tú pierdes tú pierdes me entiendes y yo a los hijos míos le he inculcado esa parte de mí me entiendes y lo han aprovechado al máximo y el peor daño es que tú le puedes hacer un ser humano y dárselo todo yo estoy conectado mi paquete está activado prende tu data y anda conectado en todo lado vuelve recarga y gana con Altiz la promo que te premia con 10 mil pesos en bonos de compra participas con cada 150 pesos que recargues en tu prepago o pospago flex anda en la calle todo el tiempo activado y prepárate a ganar bonos de compra de 10 mil pesos con Altiz Altiz la red global de los dominicanos Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas lo mismo pueden decir Manolo Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura y ni hablar de todos los que se benefician del programa de ignoración de arroz como don Héctor y su gente y el respaldo es tan real que les cuente Jessica quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas los sectores construcción pymes deporte arte cultura turismo y agricultura saben que detrás saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante Banreservas el banco de todos los dominicanos en menos de tres años lo que se prometió se está cumpliendo residencial para desalojados en Cañada a los platanitos escuela básica espejo Ramona Nery Sosa Hospital Mario Tolentino DIP Mi Vivienda Ciudad Modelo Distribuidores Aras Nacionales y La Victoria Circunvalación Santo Domingo Reconstrucción Calles Santo Domingo Norte Oportunidad 1424 Porque pensamos en todos empezando por ti Esto es cambio Gobierno de la República Dominicana El peor daño que tú le puedas hacer a un ser humano es dárselo todo Así mismo es El peor daño que tú le puedas hacer Esa es la mayor enseñanza que tú quieres que tus hijos tengan de ti si tú les faltas algún día Real Es que es el trabajo de nosotros los padres enseñar a los hijos la parte difícil de la vida a los hijos míos los gringos cuando estaban pequeños yo los traía para la República Dominicana y los metía por todos esos barrios vengan a ver cuál es la real vida sus raíces vengan a ver no es la vida la real vida no es la que ustedes viven mira la real vida cuál es yo me crié ahí ese era yo y desde chiquito yo siempre le inculqué eso y ahora son adultos excelentes muchachos que no tengo quejas de ninguno me siento un hombre totalmente bendecido porque los hijos son una lotería los hijos son una lotería los hijos no es porque sean hijos tuyos que tienen que ser bien o que tienen que ser como tú ellos son un 50 y 50 50 del que tú le das y 50 con el que ellos se juntan que tú no estás ahí que tú no lo puedes controlar no lo puedes controlar Dios tiene que darte esa bendición de que tus hijos te salgan derecho yo gracias a Dios he vivido ese momento hasta el día de hoy gracias a Dios estudian se han preparado casi todo son personas de bien buenos para la sociedad cero ingreidez cero yo en realidad yo no soporto eso una persona ingreída prepotente yo no soporto nada de eso en mi mundo eso no cabe hay tantos elementos tú sabes que han llevado a que uno llegue a estos momentos y este es el único momento que yo de verdad me siento como un chino nervioso yo todo el día me lo he pasado arreglado pero en este momento me siento como un chino pero no por la presión de la llamada sino por la presión pensando en toda la vaina que ustedes me decían y que me empujaban y me jalaban y me tiraban para arriba y echaban para cara pensándolo a todos teniendo aquí ahora mismo todo no es fácil hay mira hay una llamada Cooperstown bueno no fue estoy tratando de acercar David Ortiz por favor esto es David Ortiz hola David esto es Jack O'Connell con la Asociación de Baseball de la Asociación de la Asociación de América estoy llamando a ti de Cooperstown, Nueva York para que te ayude que los diseñadores han electo a ti para la Halla Nacional de Baseball David David alguna duda en algún momento de tu vida de que a pesar de los números no fueras a llegar al salón de la fama yo creo que yo estaba ligado es que yo tuve una carrera demasiado agresiva ¿me entiendes? los números no mienten si por número era yo estaba yo estaba bien y yo fui una persona que de verdad me manejé bien yo tuve buena relación con la prensa no te voy a decir yo tuve mi momento porque yo era un tipo que yo me preparaba demasiado para yo jugar para yo hacerlo bien yo tenía una disciplina una preparación única y tuve mi momento con los Sampayas porque eso era lo que yo sabía hacer y yo era violento con eso yo era una persona que yo yo me debía al público al fanático yo quería que el fanático que me iba a ver jugando que fuera contento por su casa yo pago una taquilla para ver ese tipo y valió la pena ¿me entiendes? así era que yo visualizaba todo y la dedicación fade off con creces con creces y creo que todavía no te lo hemos terminado de agradecer buenas noches David Ortiz está rumbo a Boston esta noche luego de haber sido intervenido quirúrgicamente tras ser alcanzado la República Dominicana dice que están cerrando en la mastermind detrás de la grabación de la legendad David Big Papi Ortiz bueno él capturó en República Dominicana a otro sospechoso más del atentado que sufrió el Big Papi David Ortiz ha lanzado en Boston fue un acto de sicariato Dios sabía que él no merecía morir de eso y por eso me lo dejó a él mencionaste ahorita el atentado contra tu vida hay algo que tú quieres que quede claro de aquel incidente que todavía se especula y luego de haber estado pendiendo de un hilo tu vida cambió la percepción de tu misión en esta tierra eso fue algo que en el lugar equivocado al momento equivocado cuando te pasa algo de esa magnitud especialmente una persona como yo tú quieres saber ¿me entiendes? yo hice todas mis investigaciones se dio la conclusión de que el atentado iba a una persona que estaba sentada en la mesa que estaba sentado yo alguna locura yo te voy a decir la verdad yo duré un tiempo para procesar eso años porque no se explica o no se explicaba el que una gente vaya a hacer un atentado contra una persona y lo haga contra otra persona que es totalmente diferente a esa persona pero cuando fuimos agotando las conclusiones de lo que pasó ese 13, 13, etc en realidad los números daban eso por un sinnúmero de evidencia después yo tuve en corte la la oportunidad de ver a los muchachos que tenían que ver con eso y era muy notable tú sabes el arrepentimiento de ellos los perdonaste los perdoné yo hice la paz conmigo con Dios y básicamente con ellos gracias a Dios tengo la oportunidad de contar esa historia pero si fue un momento que viví que en realidad me dio un poco de paz fue cuando yo le mandé un gran mensaje a ellos rehagan su vida tú sabes ustedes tienen que darle gracias a Dios que ustedes hicieron una persona que no es rencorosa porque tú sabes que el poder y el dinero cuando a ti te hacen un daño hay gente que no lo saben usar fue algo muy difícil a mí tuvieron que operarme más de tres veces en ese proceso duré mucho tiempo en el hospital a mí ni me gusta hablar del dinero que yo gasté en eso porque gracias a Dios yo podía hacerlo pero son son momentos difíciles la verdad ladies y gentlemen tonight we welcome home one of the most beloved people ever to wear the Red Sox uniform in fact he may be one of the most beloved people in the history of this city his city our city won't you please welcome the symbol of resilience strength triumph and love our one and only Big Papi Red Sox Hall of Famer number 34 David Ortiz Yo siempre he sido un búfalo de la mente, la mente mía es fuerte, demasiado, tú sabes, por eso fue que yo fui tan bueno en mi carrera porque yo no me dejaba. No, yo no me dejaba, yo era para encima, yo soy un tipo que soy demasiado extremo, yo soy un positivo extremo, yo de lo negativo saco lo mejor del tiempo. Terminando la pregunta que me hiciste acerca de en qué he cambiado, con qué eso me marcó. Yo en realidad no he cambiado muchas cosas. El tiempo, según tú vas madurando, tú vas entendiendo la cosa mejor. Hay una combinación que es fuerte, juventud, fama y dinero. Esa combinación es muy fuerte y muchos jóvenes se pierden en ella. A muchos nos llega temprana edad, pero con los años tú vas adquiriendo experiencia y le vas bajando y va haciendo cosas que en realidad te dan alegría, te satisfacen y no tienen que ser tan forzosos. Te desencantaste de tu país, de la sociedad. Si tú supieras que en estos momentos el desencanto es más fuerte que en aquel tiempo cuando me pasó esto. ¿Por qué? Es que lo que tú estás viendo, lo que está pasando hoy en día, es como que vivimos en un país... Podrido. Oye, como que es algo que está fuera de control, man. De verdad, la delincuencia, la misma justicia muchas veces toma decisiones como que tú te preguntas, como que ¿cómo así? Los castigos no son severos como deberían de ser para la gente que lo andan haciendo mal. O sea, ¿qué mensaje es que le estamos dando a esa juventud que viene por ahí? Ok, tú tienes que hacer los malhechos para poder sobrevivir en esta sociedad. No entiendo, eso me tiene a mí un poco preocupado. No te voy a mentir porque las cosas que se están viendo hoy en día... Yo sé que el mundo ha cambiado, yo sé que el COVID cambió muchas cosas, pero la humanidad en sí, a nivel mundial, está como que perdida, tú sabes. Entonces, en estos países del tercer mundito, como el país de nosotros, yo todavía creo que puedo dar un control. Yo todavía creo que podemos hacer las cosas sin ese miedo. Pero yo ando con seguridad aquí y con todo esto, yo ando como que medio, tú sabes, como que por las cosas que tú ves que están pasando. Y ya no en el barrio, David. Ya no en el barrio, en todos lados. Tú dices, ve acá, pero si yo soy yo que ando con seguridad. Y el que anda en la calle, tú sabes, a mí no me da ganas de caminar, dije, una esquina, porque tú no sabes lo que pueda pasar. Así que estamos aquí ahora. ¿Me entiendes? Entonces tú ves un presidente, como el de El Salvador, que dijo, mi tierra, que a mí me duele. Los delincuentes no la van a terminar. Yo soy el que voy a decidir lo que va a pasar con lo mío. Porque no hemos descuidado con lo de nosotros. Este pedacito de tierra es de nosotros. Oye, esto es lo único que nosotros tenemos. Oye, yo cuando ando en el extranjero, cuando yo jugaba y todavía cuando ando por ahí, yo hablo con mucho orgullo de mi tierra, pero de una vez aparece alguien que te dice, pero a tu tierra no se puede venir. A mí, que tú vas a visitar a alguien cuando vienes a ver, tú vienes en una caja de muertos de allá por acá. ¿Tú sabes lo que es? Eso me duele a mí. A todos. Eso me duele a mí cuando me dicen eso. Ya ahí se acabó la conversación. Y eso de barata tal vez todo lo que gente como tú ha logrado. Fue el que ha puesto nuestra bandera en la cima más alta que se puede haber. Es que tú promueve el que vea a tu país por el atractivo turístico. Pero la noticia que sale de aquí, pues ya. Porque esto es algo que mucha gente no le presta atención. Yo le presta atención a eso. Porque yo soy un fiel promotor de mi país, de mi tierra. Cuando a mí me pasó lo que me pasó aquí, yo nunca discriminé a mi tierra. Y yo pude haberlo hecho por como se marginaron las cosas y como surgieron. Pero esta es mi tierra, de aquí que yo soy. Yo no soy de Paquitán, yo no soy de... Yo soy ciudadano americano, pero yo no soy gringo. Nos hemos descuidado un poco con lo que es de nosotros. Y eso, eso es muy difícil. Pues si tú no cuidas lo tuyo, ¿quién lo va a cuidar? Vale. ¿Te arrepientes de algo en tu vida y tienes algún sueño pendiente? Eh... No, que va. Yo no me arrepiento de nada. A nosotros nos hicieron los seres humanos con libre albedrío. De que tú tomes tu propia decisión. Tú sabes lo que es bueno, tú sabes lo que es malo. Basado en eso, yo entiendo que es por eso que necesitas la perfección. Porque tú, como ser humano, tú cometes errores. Pero Dios te da la oportunidad de que tú te reivindiques. Que aprendas de ellos. Que aprendas de ellos. Y yo he sido una persona que me he basado fuertemente en eso, en aprender de mis errores. Que no han sido errores que han marcado a nadie, tú me entiendes. Pero son errores del ser humano. Y tú lo que haces es que aprendes, aprendes, aprendes. Y el día que tú digas o te resistas a seguir aprendiendo, es porque tú te moriste ya. Ha habido un aprendizaje. ¡Wow! ¡Cooperstown! ¡Estamos aquí, mi gente! ¡Basis! 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 ¡Dos salados! ¡Basis! 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 Bueno y así hemos llegado al final de esta maravillosa temporada. Pero no sin antes agradecer a cada protagonista de estos 12 episodios, quienes nos han regalado su valentía, sus angustias, sus risas, sus lágrimas, sus lecciones. Pero por encima de todo, gracias a ustedes, el público que nos ha permitido entrar en sus hogares cada domingo y que ha acogido este proyecto como suyo. No se olviden de que los 12 episodios están disponibles en nuestro canal de YouTube. Y ahora sí, nos vemos pronto en una nueva temporada para contarlo. ¡Basis! 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 ¡Basis!